Noticia Internacional En materia internacional tenemos que desde Wuhan una venezolana entre los repatriados en avión militar colombiano por coronavirus. Un avión militar que repatriará a 15 colombianos desde Wuhan ante la COVID-19 trae también 5 ciudadanos españoles, 3 mexicanos, 2 chinos y una venezolana, así lo informó este jueves la canciller de Colombia, Claudia Blum. Cito, por razones humanitarias, el gobierno de Colombia también traslada 5 españoles cuya repatrición se ha definido en coordinación con las autoridades de salud de sus respectivos gobiernos, dijo Blum en un video divulgado por su despacho. Un avión Boeing 767 de la aviación colombiana llegó este miércoles a Wuhan, procedente de Corea del Sur, y estuvo alrededor de 3 horas en esa ciudad, donde las autoridades de salud chinas y colombianas realizaron los análisis médicos pertinentes. De allí partió a Mumbai, India, donde hizo una parada técnica y se dirigió a Madrid. A esa ciudad llegará este jueves a las 7 y 30 hora española, donde hará otra parada técnica de unas 2 horas, tras la cual partirá a Bogotá. Una vez aterrice en Bogotá, añadió Blum, el Ministerio de Salud estará a cargo del tiempo de aislamiento preventivo de los con nacionales, de sus familiares, de la tripulación y otros miembros de la misión bajo los más estrictos protocolos definidos en este tema. El Ministerio de Salud ha venido trabajando para asegurar que todos los procedimientos a desarrollar y atenciones que se brinden a quienes llegan de Wuhan tengan las máximas condiciones de bioseguridad para protegerlos a ellos y a la comunidad, así detalló la canciller. En la capital colombiana, los repatriados estarán en cuarentena en la Villa Olímpica del Ministerio del Deporte, donde cada uno dispondrá de una habitación y no podrán interactuar entre sí durante 14 días para garantizar aislamiento y reducir riesgos de contagio si se llega a presentar sintomatologías. Para Noticia, Impacto.